Canal Puebla.com María Luisa Barragán Godínez Mis papás iniciaron en este negocio en 1967 Nosotros somos originarios de Tocumbo, Michoacán Allá se dio la fundación Donde descubrieron en cuestión de todo lo que es las paletas El pueblito se llama Tocumbo, Michoacán De ahí salieron muchos paleteros Mi papá vino aquí a este negocio como empleado Y ya después él tuvo la oportunidad de quedarse aquí como ya dueño Antes éramos nosotros el Carmen, ¿por qué? Porque mi mamá siempre fue muy devota de la Virgen del Carmen Entonces en nombre a ella se le puso así Y ahorita es Mari Barragán, como yo me llamo Mantener un negocio durante 43 años Pues sí, la verdad es un orgullo La calidad no ha bajado Seguimos manteniendo la misma calidad en todo Ya sea en helados, paletas, nieves Y creo mantenerlo así por muchos años Bueno, ya estamos aquí con Rosenda Que nos va a explicar todo el procedimiento Y toda la tradición de esta gran paletería Hola Rosenda, ¿cómo estás? Bien, gracias Mira, ya vine aquí para que me expliques ¿Qué es lo que tienes en los refrigeradores? ¿En qué consiste todo el procedimiento de la elaboración de las paletas? ¿Las nieves? ¿Las aguas? Porque ya vi que tienen así como infinidad de sabores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este refrigerador? Aquí tenemos nieve de limón, nieve de fresa, nieve de guanábana Los más tradicionales, helado de mamey, helado de piñón Choconue, frutas secas ¿Y qué es lo que más le pide la gente en cuanto a nieves? Limón La de limón Mango, de pitaya, de mandarina ¿Y aquí las hacen 100% naturales? Así de verdad, que sea pura fruta Sí, aquí se pela la fruta, se lava la fruta La fresa se pela, se desinfecta ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre la nieve y el helado? Bueno, una es más espesa que la otra Pero en la preparación El helado es de crema y la nieve es de agua Pero hay frutas Hay frutas que se hacen tanto en nieve como en helado Tanto con crema como con agua Oye, pero sabes que yo tengo ganas como De aprender a hacer el movimiento ese con la cuchara para hacer bolitas Así, para que salga la bola Acá Le cierra y así le suelta y ya sale Y ya, a ver Ay, qué redondita Hola, buenas tardes ¿En barquillo o en vaso? En barquillo A ver, ok, entonces tomas el barquillo Tenemos de 60 a 70 sabores Mis papás tenían 30 sabores, vamos a decir Y ahorita nosotros ya vamos creciendo con mucho más sabores Y cada día vamos descubriendo otros Si es difícil, todo tiene su chiste Tú tienes que saber cómo están los helados Si no te gustan, pues no los vas a dar así Y ya le preguntaban que cuál era el éxito Y él dijo que con mucho amor las hacíamos Entonces yo creo que es eso O sea, que yo lo traigo de nacimiento Y creo que esto es el amor que me motiva a hacerlo Y me gusta hacerlo con amor para que la gente así se lo coma Y lo disfrute cuando viene a mi negocio a comérselo Lo único que quiero agradecer es a toda la gente Que nos ha apoyado Y que hasta ahorita, este momento, no nos ha abandonado Y que siguen creyendo en nosotros Y en lo que nosotros les estamos Diendo, dando con la mejor calidad que se puede Bueno, ahora Rosenda me va a dar a probar diferentes sabores Y vamos a ver qué tan buena degustadora soy Voy a ver si logro adivinar de qué sabor es la nieve o el helado Que me da a probar Vamos a ver cuántos logro adivinar A ver, empecemos por este blanco de aquí No está fácil, el limón Este es nada Mamey El helado No, yo no tengo ni idea de qué cosa puede hacer Sabe como pie de limón Es pie de limón Ay, qué rico Qué tal, eh El pie de limón ya hecho helado Amarindo Uva Combina con mi blusa Ah, entonces ahora qué vamos a preparar, Rosenda Un helado tres marías No sé qué sabores quiera Qué sabores se le antoje De helado, a ver ¿Qué, qué, qué sabores son? Ay, mamey Agua Ay, helado de aguacate Sí Helado de aguacate Nunca había escuchado que hubiera helado de aguacate ¿Y a poco la gente sí lo pide mucho? Sí, hay helado de aguacate de queso Queso con salsamora A ver, yo quiero No poppe con durazno Se me hace que De queso con salsamora Chocolate Y Cappuccino yo creo Cappuccino Quiere que le ponga nuez, choco crispies, granola Ah, bueno, yo quiero igual chocolate Y Como un poquito de todos, ¿no? Ya digo Ay, con la cereza hasta arriba, qué rico Bueno, después de haber conocido toda la elaboración Y cómo se sirven los helados, las bolitas El chocolate, las cerezas Voy a disfrutar mi nieve de limón y mi helado tres marías Nos vemos en el próximo Del Sabor de Acá Bye Ay, qué bosque, ¿verdad? Elige lo que quieres ver Canal Puebla No 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 No